Hola, muy buenas, pues hoy os traigo un nuevo vídeo. En este caso la muñequita ya está hecha, ¿vale? Y bueno, trata de algo muy muy sencillo. Tenemos nuestra muñequita y he recortado dos cartulinas blancas del mismo tamaño en el que la muñeca cabe, que nos sobre un poquito de espacio por arriba y por abajo para situarla y una negra, una negra un poquito más grande, un poquito más grande, que bueno, tampoco es tanto, centrándola nos sobra pues un poquito a cada lado. Podéis hacerla del tamaño que vosotros queráis, yo lo he hecho de este tamaño y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una tarjeta. La tarjeta la podéis hacer de lo que queráis, con el motivo que queráis. Yo en este caso lo que voy a hacer es que en el fondo donde se encuentra nuestra muñeca o nuestra geisha voy a hacer un fondo con bambú. Y luego a continuación en esta otra, bueno, lo que voy a hacer es la centro en la cartulina negra y la pego. Y luego lo que voy a hacer es escribir pues la dedicatoria o lo que me apetezca pues para dárselo a la persona a la que quiera o si quiero hacer una invitación para un cumpleaños o para una boda para lo que queráis vosotros, ¿vale? El motivo que vosotros queráis. Entonces antes de pegar la muñeca lo que voy a hacer es que voy a dibujar en este papel. ¿Qué voy a dibujar? Bueno, pues a mí se me ha ocurrido dibujar en este caso un bambú. Bueno, no se me da muy bien pero para que tengáis pues una pequeña idea de lo que vamos a ir haciendo. Bueno, no tiene por qué saliros perfecto. Ya sabéis que en muchos casos la imperfección hace la belleza. Bueno, he cogido un rotulador así un poquito más grueso. Además me gusta porque la punta es como de pincel. ¿Vale? Hacemos una ramita por ejemplo que se cruce por aquí. ¿Vale? Bueno, tomaros el tiempo que necesitéis. Para esto no hay prisa. Si queréis hacerlo primero a lápiz y después ya ir repasándolo en rotulador negro. Eso ya como veáis. Bueno, voy a ir haciéndolo y ahora os lo presento. Bueno, pues aquí he dibujado el bambú y lo que vamos a hacer ahora es pegar a nuestra muñequita, a nuestra geisha, no en el centro sino un poquito más abajo porque aquí arriba vamos a hacer un agujerito. Pero lo primero de todo pegar la muñeca, ¿vale? Venga, la fijamos con un poquito de adhesivo. Vale, una vez que la hemos fijado a la cartulina lo que vamos a hacer es fijar esta otra a la negra centrándolo lo mejor posible. Y una vez pegada la cartulina negra lo que vamos a hacer es escribir lo que queramos aquí. Podemos escribir, como podemos pegar una foto, podemos hacer cualquier cosa, como escribir un mensaje. En este caso pues podemos poner, ¿no? Por ejemplo este mensaje y ahora con nuestra muñequita lo más centrada posible vamos a la cartulina blanca lo que vamos a hacer es un agujerito aquí con un sacavocados, con un troquelador como vosotros veáis. Una vez que hemos hecho nuestro agujerito con un troquelador, en este caso yo he utilizado esta maquinita, vamos a utilizar ahora un cordelillo de cola de ratón finito y vamos a pasarlo por aquí, bueno podéis hacer el nudito como vosotros queráis, como más os guste, como vosotros veáis. En este caso yo lo hago así y aquí en la puntita pues pongo un nudito, podéis ponerle cuentas, podéis ponerle lo que vosotros queráis. Así, de tal forma que la persona que reciba la tarjeta pues puede leer el mensaje. Bueno, espero que os haya gustado, ahí mira se me ha despegado, como estaba reciente, se me ha despegado el detalle, bueno así veis como estaba hecho. El detallito, ahí, volvemos a pegarlo, así. Bueno, espero que os haya gustado y nada, bueno, que deis a like al vídeo y espero poneros pronto alguno más. Vale, vale, un besazo, chao.